Lo que se dio en llamar la Cresca Grande, que fue una catástrofe que ocurrió hace 100 años en toda la región del río Colorado. Esta catástrofe que ocurrió el 29 de diciembre de hace 100 años y que es desconocida por la mayoría de los pampeanos, consideramos nosotros que debía ser recordada porque no se han hecho demasiadas actividades que le permitan a los pampeanos conocer esto que fue una desbastación, no solamente económica, sino que también tuvo más de ciento y pico de muertos. 220 muertos. Y nosotros vamos a hacer charlas, videos y debates con los alumnos de cuarto y quinto año de los colegios secundarios en el Centro Provincial de Cultura el viernes, por la mañana y por la tarde. Y vamos a presentar este video que ustedes están viendo en este momento que va a explicitar lo que ocurrió y además va a mostrar las imágenes de esto que verdaderamente podemos decir fue casi un tsunami en la provincia de La Pampa y que seguramente muchos de ustedes y muchos de los que nos están escuchando y seguramente todos los chicos que vayan el viernes nunca tuvieron conocimiento de qué ocurrió. Esto fue un hecho natural, era un dique que se había generado por un desmoronamiento de la ladera de una montaña. Ese dique obstruyó el paso del río Barrancas por largo tiempo hasta que se formó un gran lago, después de eso el agua pasaba por allí arriba formando una especie de pequeño cauce que funcionaba de acuerdo al deshielo. Y bueno, eso funcionó durante una época todavía no perfectamente determinada pero alrededor de 500 años, 600 años, eso estuvo allí estabilizado. En el año 1914 y también en el 1913 fueron años muy, muy ricos de nieve y eso generó que hubiese una masa de hielo y de nieve muy, muy grande depositada sobre las laderas que tienen, una pendiente muy inclinada y que a su vez tienen muy poca estabilidad. Cuando se llega la época del deshielo hubo un momento de alta temperatura, se produjo un deshielo muy brusco, un desmoronamiento que cayó sobre el lago y bueno, obviamente eso hizo que reventara el dique y se vino, como bien dijo Norma, una especie de tsunami a lo largo de todo el valle. Así que las estancias, los puestos, la hacienda, gente que encontró, se los llevó a todos.